vaya entonces entonces vaya entonces ayeli ya te dijo sandrita de que para ella es un gusto ver que de nuevo como la ve ahora sandrita después de haber estado así como bastante rellenita y ahora bueno pero en vídeo usted ve la diferencia no pero digo o sea digo que usted ve la diferencia cuando la mira en vídeo y luego la ve otra vez en vídeo y si se ve que ha bajado ahora ahora que la ve así más delgada la ve diferente y nada y al final nada y la cosa que no sacó el fierro entonces entonces mayeli sandrita viene ahora con la mejor de los ánimos el año pasado que vino venía así como un poco tímida porque no sabía lo que la plaga bien ahora si agarra la onda y ahora ahora usted está así como un poco rarito con ella distante no quiere ni verla no quiere ni siquiera acercarte de mi parte todo está bien y no esperaba que viniera porque o sea no sabía nada pero bienvenida y espero que se la pase bien y que no sé si se va a quedar para la cena de no es que no es así la no es así la no si ajá entonces si dijo eso no es no es no sé si se va a quedar la invito a quedarse así es la invito a quedarse por favor acompáñenos en esta fe está en esta ocasión especial aprovechando que la calle y un listo esto de esto porque las calles iban a cerrar las dos sí sí ya no va a haber pasado no 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 estamos bajos vaya entonces en ayer y vaya no es así la palabra es Por favor, acompáñenme Acompáñennos en este día tan especial Para nosotros Si se quiere quedar No, no, no La invito a quedarse a la cena de acción de gracias Que vamos a tener Que por cierto, todos nosotros vamos a consumir Y usted, ¿para quién va a cocinar especialmente Nayeli? ¿Para quién va a cocinar? ¿Para quién va a cocinar? ¿Para quién especialmente si se queda? ¿Para quién especialmente si se queda Nayeli? ¿Para quién especialmente Nayeli? Decida Nayeli Ay, camarón, para todos ¿Para quién especialmente? Camarón ¿Para quién especialmente? Vaya para Sandra ¡Uh! ¡Feliz! Sí Es que así tiene Así tiene que ser la experiencia Que nos llevemos este día de pajas Gracias, chile Ay, Dios Pero para el otro lado Ay, Dios Imagínate que Sandra te quiere tanto Que sabe que quieres pizza Y van a invitar a pizza todo Imagínate ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué tiene valor? No tiene valor No tiene valor No tiene valor Julio, sigo de rápido Mira, ven Voy a pedir pizza para ellos Para los que están allá Imagínate El chile venía con la pizza Y como lo vio aquí Fue a dejarlas Y miren Si nada viene Alejandra No mentiras ¿Qué crees? ¿Qué crees? Se las cobra Porque si no, cuando usted me da ¿Qué crees? Lo compré con mi dinero de julio Luego le va a poner De mi dinero de chile Vaya, aquí te los pago Le va a decir Cuando usted me encargue algo Para todos julio 8 Ven por 20 Para todos ¿Qué crees que julio en el F3 La bolsa te la dio No fue Ya se acabaron ¿Por qué? No es eso No está el dinero llevado No es eficacia Si le dijiste eso Y ni siquiera Pero si te lo dieron Todo por comprar la pizza No entiendo Entonces no las tenía No es que no me dijeron nada Pregunta a Johanna Llamarle y decirle Llegó el muchacho Y no le dijeron nada Y así se va mejor todavía Porque así trae pizza En el sol Vaya Entonces Yo alo las abrigas Entonces Igual que las abrigas Nayel y Sandrita Ay, ya le dijo ¿Por qué eso no había? Pero dijiste que para Para complacerme a mí Porque Porque tienen que complacerme Como que a la fuerza Eso suene Feliz Por callarme Por callarme a mí O sea, como que dice No es que eso dijiste Nayeli Nayeli Eso fue lo que dijiste Y es día de paz y amor Y vos lo dijiste Lo dijiste así Dijiste para complacerlo A usted ya feliz Ya tenga complacencia Démosle, démosle Démosle pues Démosle pues Ahora sí Como no es elba Entonces Nayeli Es que yo siento que hacía una vida Es que eso es lo más importante Todo el apoyo que ella te ha dado Por años y años y años Nayeli las cosas no se les agradecen en un mensaje Le agradezco mucho No se agradece con eso Más que con hechos No con palabras Yo estoy explicando Yo no soy tóxico Yo me dejo que me peguen Te dejas querer también Me dejes querer Que me acompañe Y vos si le sabrías agradecer ¿Vos si sabrías agradecerle? Yo también Yo no quiero la fiesta Allá en la presa Yo también Yo también Yo no quiero la conocía Y la hacía lo único fuera Hoy está al grito Va a ir ahí No, sí Y todos lo fuéramos Ella sola No, ella sola Está ahí Yo me parezco a Nayeli Yo me parezco a Nayeli No, tampoco Yo me parezco a Nayeli 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 Yo me portaría bien como usted Es que le voy a traducir Para mí no hay otra más que mi bichita Nayeli Yo no llego ahí Lo que yo le voy a decir a usted Con mi modo feo Y como sea Soy única ¿Entendió? Lo que yo te voy a decir a vos Es de que vos siempre lo has dicho Yo sé cómo está Sandra conmigo Y aunque cualquiera de ustedes le escriban O lo que quieran Ella siempre me va a preferir a mí A mí A mí Siempre lo has dicho Es por show Y ella lo acaba de decir Bien segura De ahí nada No me responden Pues de lo contrario Nadie me dice Y la Nayeli Sí Le escribe Hola Sandra ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No le he escrito No, a ella le metió un mensaje Si viene a todo lo que le dijeron ¿Tuskia no coman como a tortuga? No, a ella le metió un mensaje No, a ella le metió un mensaje Y sabe como a aquellos pájaros Cuando uno la comía Ni Entonces Nayeli Le llevamos tres videos Y nos vamos a ver Una reconciliación Bienvenida Espero que se la pase bien Y acompáñennos en la cena Que vamos a hacer Sí De acción de gracias A tener Ajá A tener A tener De acción de gracias Que va a estar bien bonito Todo Que va a estar bien organizado Vale, esa es la invitación Ajá Y ahora tus sentimientos De voz a ella ¿Qué más? ¿Qué más? Pizza Pizza 40 cajas de pizza ¿Y cómo? Siempre va a ir Siempre va a ir Siempre va a ir ¿Qué le dijeron? ¿Por qué no? Porque esta se llevó por las horas No preguntó por las bolsas Va por bajero No dice que preguntó Pues las bolsas de Vanessa Acaba de decir Que sí Ay, Dios mío Va, pues entonces ¿Ah? ¿Pero qué han hecho con Almuerzo? Sí Sí Bueno, así Bueno, sí Trae Pero para después Más tarde Como el refrigerio Porque para no estar Con la gran ave Porque no nos queda Más tarde Depende cuántos niños hayan Pues sí, vaya Ah, y Preguntarle si quiere pizza Para que traiga por ahí Creo que no han comido todavía No, no Yo siempre le agradezco A ella Todo el apoyo Porque la verdad Sí me ha apoyado mucho Bastante No solo a mí También apoyo Imagínate cuando hacía dieta Y que por si bajaba Peso Te mandaba dinero Y todo eso Y es que de eso Hay muchas cosas Todavía, sí Es que ahorita El negocio Para nadie le sube Y después Bajo Pero me gano tanto Y así Pero esta bicha Ni siquiera por negocio Hombre Está Está Me ha superado Todo No, tan Tan Y esto que por lo menos Cinco libras ha bajado No, porque hubiera visto Cuando vino Sí, sí Por lo menos cinco libras ha bajado Pesaba 141 Pero eran 36 En tres meses Es un triunfo Ahora ya se te ve un poquito diferente la cara Ya te sonreíste con ella así nomás Eso es lo que queríamos ver Escúcheme, hombre Escuche usted Usted escuche No, yo, no Yo Yo siempre escucho La cosa es De que De que Yo siempre le he dicho a ella Que le agradezco mucho Todo el apoyo que me ha comentado A mí Y tanto como a Muchos que apoyan Y No, Julio Ay, Julio, ¿qué pasó? Vaya Vaya, ¿y la compras? Y traete Otro más Traete cinco más Y de todos modos En la noche va a hacer falta La piso ahí La piso La piso Aquí hay Creo que Hay Hay Guardadas los cambios Y las facturas Es que Eso es lo que me han estado dando Así Y antes que me pierda Mejor que lo han de Julio Vaya Nuestro cumpleaños Alejandra Alejandra Así que yo le agradezco Todo el apoyo que me ha brindado Pero a mí no me mire Hombre Estoy interactuando con la cámara No No, no está viendo la cámara Está viendo a mí Lo que quiero de la reciente TV De que De que le agradezco Todo el apoyo que me ha brindado Y Cállese, está de ahí Ven Como para darle Pero Dios sí Y yo siempre le he dicho a ella Que No, pero Permíteme Escúcheme Es que puchica Todo lo arruina No, no, no Es que Ahí está todo Es que 90 hay 90 90 Vaya ¿Y la otra bolsa? No, es que ahí me lo metí todo Es que 50 me dio Chuy Y 50 mi mamá Hola Julio Sí, el protector de su teléfono Si hay dos billetes de a 10 Tienen que haber 100 papá Ay Julito Ay 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 Julio Está sudando Anda El pobre Ay 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 Ay